Bien, señores, los que les comentaba, mi nombre es James Manrique y soy ingeniero electrónico, vengo trabajando en soluciones inalámbricas por más de 14 años, y todo esto ha hecho que yo acumule una serie de experiencias en una serie de diseños de proyectos que he realizado, en las que he participado, no solamente con las marcas de Cambium, sino con otras marcas que son muy conocidas en el mercado, algunas otras que ya dejaron de tener participación, pero igual, tenemos una experiencia que estoy dispuesto a volcar. Gracias a ustedes, y entre las experiencias, las gratas experiencias que tengo a lo largo de ese tiempo, ha sido justamente el tener muchos proyectos, no solamente en el tema de videovigilancia, sino también en conectividad, y para todos ellos he hecho uso de esta herramienta llamada Link Planner. Link Planner es un software gratuito que Cambium pone a disposición de sus usuarios para que puedan ustedes diseñar proyectos de modo tal que puedan tener mucha confiabilidad en lo que puedan presentar a sus clientes. Link Planner es gratuito, no sé si todos están teniendo audio, bueno, me dicen acá Walter que no tiene audio, no sé si todos pueden confirmar que sí están recibiendo el audio de manera correcta. Este, si se escucha, me dicen todos, ya se escucha, ahora sí se escucha. Perfecto. Entonces, este, Link Planner es una herramienta gratuita, como les comentaba, y esta herramienta se puede descargar de la página de Cambium. ¿Qué tan buena es la herramienta? La herramienta es muy buena, en lo particular yo la empleo siempre en mis proyectos de diseño inalámbrico, proyectos pequeños, proyectos grandes. Es la empleo tanto para soluciones punto a punto, como para soluciones punto a multipunto. Y yo, este, vengo usando esta herramienta desde que apareció en el mercado, que ha sido hacia alrededor del 2008 o 2009 aproximadamente. Y, y los resultados que me arroja esta herramienta son muy confiables, les puedo comentar que es muy confiable, se aproxima muchísimo a la realidad, a lo que encontramos en el campo, siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando, esta es una observación importante, siempre y cuando nosotros dotemos a la herramienta de los parámetros, los parámetros, este, de manera, digamos, este, correcta. O sea, si le ingresamos, ingresamos parámetros correctos, entonces la herramienta nos arroja un resultado, un diseño, una simulación que se acerca mucho, mucho a la realidad, mucho a la realidad. Les puedo decir que he probado, este, software, este, ya sea en la nube, como, este, programas de muchas otras marcas, muchas marcas del mercado, y les podría decir que, este, tantos pagados como gratuitos, ojo, tantos pagados como gratuitos. Les puedo decir que Lean Planner no tiene nada que envidiar a ningún otro software, y es más, este, si le saca una serie de ventaja a algunos otros, este, que, que, ojo, no están mal, no están mal, pero Lean Planner brinda confiabilidad y brinda una serie de funcionalidades que otras herramientas no, no cuentan, ¿no? Entonces, empecemos rápidamente con, con, con el uso de Lean Planner. Entonces, este, veamos, veamos ya, este, rápidamente cómo es que empezamos nosotros a instalar ese software. No sé si todos ya han empleado o no Lean Planner. Algunos ya lo tienen instalado, otros no, no tienen instalado, pero no configurado, y otros ni siquiera lo han empleado. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de todo esto, y vamos de frente a lo que, a lo que, a lo que involucra este pequeño webinar, que es el tema de la instalación y configuración de Lean Planner. Y si nos alcanza el tiempo, que creo que sí, vamos a hacer un pequeño enlace punto a punto, para que ustedes vean cómo es que se, cómo es que se hacen este tipo de simulaciones. Entonces, en el siguiente webinar, lo que vamos a hacer ya es meternos de lleno al diseño de enlaces punto a punto, y en un siguiente, en un próximo webinar, vamos a ver el diseño de, en, de, de proyectos en punto multipunto, para que ustedes puedan también quedar expeditos en, en diseños de todo tipo de proyectos, este, con esta herramienta Lean Planner. Bueno, en el, en el, en el, en el, en el proceso de, de instalar este software, lo que tenemos que hacer es ingresar a la página de Cambium, que en este momento yo la voy a compartir. Si me permiten compartir, aquí está. Sí, estamos compartiendo la página de Cambium, www.cambiumnetworks.com, y lo que vamos a hacer nosotros es descargarla desde esta página, ingresando primero a la sección Support, dentro de Support, vamos a la opción de Software and Do, Software and Do, Documents, Downloads. Entonces, vamos a descargar de aquí, mire, una vez que nos encontramos acá en la, en la sección de descargas, nos vamos a la sección, bajamos, bajamos con el cursor, y nos vamos hasta la sección de herramientas de planeación, de planeación, Planning Tools, nos vamos a la opción de Link Planner, ¿sí? Están apreciando, nos vamos a la opción de Link Planner. Una vez en esta sección, ¿sí? Una observación. Yo ya estoy logueado, yo ya estoy logueado aquí con mi usuario. Me voy a desloguear para que ustedes vean cómo es el proceso, ¿sí? Me voy a desloguear para que vean cómo es el proceso. Vamos nuevamente, Cambium Networks, Cambiumnetworks.com. Sí, vamos a mojar esto. Vamos a ingresar a la página. Cambiumnetworks.com. Me voy a desloguear, ya estoy deslogueado. Me voy nuevamente a la página de Support, a la sección de Support. Dentro de Support, vamos a entrar a la sección de Software y Documentación, Descarga de Software y Documentación. Eso es lo que quería mostrarles. Aquí me pide el email y el password para poder ingresar a esta sección. O sea, yo debo registrarme, debo tener un usuario y una contraseña para poder ingresar a esta sección de Cambium. Si ya la tengo, coloco el email y la contraseña. Si no cuento con estos parámetros, disculpen, yo lo que tengo que hacer es registrarme, hacer clic aquí en esta sección para registrarme. Hago clic aquí y tengo que crear una cuenta. Coloco un email, ¿sí? Coloco un email y luego voy a pasar al tema del registro. ¿Dónde debo colocar mis datos? Debo colocar mi ubicación. Una serie de campos que Cambium solicita para tener a nosotros en su base de datos. Luego que hagamos este registro, vamos a tener acceso al soporte, pero también vamos a tener acceso a una serie de documentaciones en la página de Cambium. Vamos a tener, vamos a también a tener la posibilidad de, de ingresar a la sección de, de partners, encontrar documentación, herramientas de cálculo, también webinars, este, y importante, vamos a también tener a un acceso a una herramienta importante llamada CN Maestro, que es una herramienta que nos permite a nosotros controlar de manera remota enlaces punto, 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 multipunto, y este, proyectos que ya hemos podido realizar con, eh, con los equipos de CN Pilot. Aunque ahora también se están, este, agregando, u otras, otros, este, otros productos al CN Maestro. El CN Maestro nos va a permitir, este, controlar de manera remota y hacer cambios en la configuración a través de esa herramienta. O sea, si yo tengo un enlace, por ejemplo, instalado en, por ejemplo, Madre de Dios, yo me encuentro en Lima, y mi cliente, digamos, me dice, ¿sabe qué? Este, tengo un problema con el enlace que usted ha configurado, ha instalado, este, de pronto estoy notando cortes, estoy teniendo caídas. Sin necesidad de trasladarme hasta el lugar, yo lo que puedo hacer es, si tengo agregado, eh, los equipos a la cuenta del CN Maestro del cliente, que ya debo haber creado, si yo ingreso a la cuenta del cliente a través del CN Maestro, reviso la configuración, reviso las estadísticas, reviso la, los, digamos, los, los parámetros de enlace que me están arrojando, me están arrojando los equipos, y rápidamente puedo hacer cambios en la configuración, o alterar algún detalle, este, los parámetros de estos, del enlace, para solucionar el problema. Es decir, no necesito yo ir hasta el lugar para poder hacer esos cambios, yo de manera remota, desde el lugar donde me encuentre, siempre y cuando haya agregado los equipos a la cuenta del CN Maestro, entonces esos cambios los voy a poder realizar. ¿Sí? Entonces, la cuenta aquí, creada, me va a permitir también, este, acceder a esa cuenta, a una cuenta del CN Maestro. Pero bien, vamos a descargar, una vez que ya hemos creado la cuenta, supongamos que ya la hemos creado, vamos a ingresar, vamos a ingresar nuevamente a la sección de Support, Cambium, página de Cambium, Support, Software y Documentation, Download, y luego vamos a la sección de Lean Planner. Una vez que estemos en Lean Planner, hagamos hecho clic en Lean Planner, nos va a llevar a esta sección. ¿Sí? Vamos a repetir nuevamente el proceso para que nos pueda quedar. Support, Cambium, esta es la página de Cambium, vamos a Support, Software, Documentation, y estamos acá, y acá colocamos el usuario, o el email que hemos creado, y la contraseña. Yo ya la tengo creada, voy a ingresar. Listo, ahora vamos a la sección de, herramientas de planeación, aquí está, y vamos de frente a Lean Planner. Bien, acá vamos a encontrar dos versiones de Lean Planner. Estamos en la sección de descargas. Vamos a encontrar aquí dos versiones. Una versión, la última, que está vigente, la 5.4.3, es la versión que está vigente. Y tenemos también una alternativa, la 4.9.1. De hecho, hay una diferencia entre ambas. Yo puedo leer, puedo leer aquí, notas de las versiones, aquí en el release. Puedo descargar esta sección, y puedo ver las notas sobre esta descarga. O sea, qué es lo que trae de nuevo esta versión, respecto a las anteriores. Puedo encontrar yo aquí el release de esta versión, puedo también encontrar el release de la anterior versión. Puedo también descargar aquí un usuario, o sea, una guía de usuario de Lean Planner, aquí en esa sección. Tengo una sección, una opción para descargar también el instalador, la imagen para instalarlo en una computadora Mac. O tengo también, bueno, y tengo también justamente acá la versión para instalarlo en Windows. Yo lo que voy a hacer es descargar esta opción. Si bien, en cierto, yo ya tengo descargada la opción de Lean Planner, yo la voy a actualizar. Yo la voy a actualizar. Este, yo tengo la versión 5.4.2. Esta versión es 5.4.3. Ya la voy a instalar como si estuviera recién descargando el programa a mi computador. Sí, vamos a esperar unos instantes para que termine de descargar. Sí, perfecto. Entonces, como les comentaba, Lean Planner es una herramienta gratuita. Hasta ahora no me han solicitado ningún pago para poder descargarla. Sí, la única condición es registrarse y luego descargar el programa. El programa, este, es, no es pesado, no es muy pesado. O sea, no es tan pesado como si fuese una herramienta, este, no sé, de un Photoshop o algo así por el estilo. Pero sí, comparado a otros programas, bueno, sí, es más ligero. Es más ligero. Vamos a esperar unos instantes para poder descargar el programa. Está pidiendo el antivirus. Vamos a dejar que se descargue. Le damos el permiso. Ya está. Perfecto. Listo. Una vez descargado el, el, el instalador, la aplicación, lo que voy a hacer yo es, bueno, cierro la, la versión del Lean Planner que tengo yo en este momento. Salgo de aquí. Eh, cierro el Lean Planner. Voy a hacer el Lean Planner para poder instalar esta nueva versión. Le voy a dar doble clic al archivo que he descargado. Vamos a permitir la instalación. Y vamos a cambiar acá esto que. Aquí está. Como podrán apreciar, esta es la ventana de la instalación. Bueno, si se hace una instalación como cualquier programa. Si se hace una instalación como cualquier programa. Y le damos siguiente acá. Aquí podemos cambiar las opciones de, este, de la ruta donde se va a instalar. Si tengo mi disco partido, puedo seleccionar C, puedo seleccionar D, no hay ningún problema. Es su instalación sencilla. Me dice que existe la carpeta. La deseo, este, acá me dice que si la puedo, la deseo utilizar como, como carpeta de, de, para la instalación. Le digo, le digo que sí. El nombre, como va a aparecer en el menú, en el menú de inicio de mi programa de Windows. Le digo, lo dejo tal cual, para no confundirme. Este es el resumen de lo que se va a instalar. Le digo siguiente. Y procede con la instalación. No es difícil, como podrán apreciar. Espero que lo estén haciendo ustedes en casa. Si es que de pronto no tenían la, este, el programa ya instalado. ¿Sí? Y si lo tenían instalado, bueno, espero que estén descargando la, la última versión. Ya termina esta instalación. No, no es complicado, como podrán apreciar. Y acá me da la opción de, finalizar el proceso de instalación y abrir el programa. Vamos a hacer eso. Bien. Vamos a pasar entonces a cambiar la pantalla. Y vamos a abrir Lean Planner. Vamos a cambiar la pantalla para abrir Lean Planner. ¿Listo? Lean Planner está acá. Perfecto. Ya abrimos Lean Planner. Este es Lean Planner, señores. Y en la parte superior, como podrán apreciar, este, tenemos un, este, un pequeño menú. ¿Sí? Con algunas funcionalidades. Los que ya tienen instalado Lean Planner y lo han ejecutado anteriormente y ya han podido trabajarlo, podrán apreciar en la parte inferior un check verde. Este check verde me indica a mí que estoy conectado, ¿no? Este, que no hay tareas, que todas las tareas que he estado realizando con Lean Planner están, están completadas, ¿no? No hay ningún pendiente, no hay nada que al Lean Planner le esté pendiente de realizar. Lo que primero tenemos que hacer una vez ingresado al programa es ir a la configuración. Lo que vamos a hacer es ir a Tools, Options. Es en esta ventana donde nos tenemos que centrar. Un momento, no sé si la están visualizando. Ah, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí. Yo ya tengo cargada, este, aquí alguna información porque yo ya tenía el programa instalado. Entonces, vamos a revisar los menúes que aparecen aquí para poder, este, este, completar el proceso de instalación. En primer lugar, mi nombre. El nombre de la organización donde yo me encuentro laborando. Ustedes deben colocar el nombre de su empresa. Eh, acá tenemos una, este, una marca de agua que si gustan, la pueden agregar o no. ¿En dónde se va a visualizar esta marca de agua? Se va a visualizar en los reportes que nosotros vamos a emitir con Lean Planner. Cuando nosotros, este, hagamos un diseño de proyecto y luego se la queremos presentar a un cliente, podemos enviar como archivo de PDF. Este archivo de PDF va a contar con esa, o sea, marca de agua. Que podría ser, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que quieran ustedes resaltar, ¿no? Como que proyecto final o, no sé, cualquier marca de agua que va a atravesar por completo cada una de las hojas del reporte que ustedes vayan a, a, este, vayan ustedes a emitir. ¿No? ¿Para qué? Para evitar que obviamente alguien se, este, altere el, el, el proyecto y de pronto, pues, este, eh, apareja con, digamos, con, con los nombres, con los datos de, de, de una persona que no ha hecho el diseño. ¿Sí? Es más que temo todo, añadirle un nivel adicional de seguridad. El celular que yo quiero que aparezca y el email. Acá, importante. Ustedes me dirán, pero, ¿te inscribiste en la página de soporte con un email? Si ustedes vieron, si fueron observadores, podrían haber visto. Y ahora, ¿qué estás colocando? Otro email. Este es mi email de trabajo, no es un DNT. Este es mi email de trabajo y es el email con el cual va a aparecer en los reportes que yo voy a realizar para, este, en este caso, mis clientes. Si ustedes quieren que aparezca un email en el reporte, pondrán su email de trabajo y es el email que va a aparecer en el reporte y sus clientes van a, van a poder, este, saber a quién escribir. ¿Sí? Importante. Si tienen alguna pregunta, me hacen saber. Vamos a continuar con templates. Si de pronto yo tengo, yo tengo de pronto, este, yo ya tengo el diseño de antenas o tengo el diseño de nuevos equipos o tengo el diseño de equipos distintos a los que yo tengo cargado en Lean Planner o lo que me va a mostrar en Lean Planner, eso los puedo yo, digamos, los puedo editar y agregar en la carpeta de templates. Si de pronto no los tengo, yo lo dejo tal cual y no me olvido de eso. Si solamente voy a trabajar con los equipos que me muestran Lean Planner, entonces, template no lo altero, lo dejo tal cual. Unidades. Unidades, las unidades que yo quiero que aparezcan, este, en los cálculos que voy a realizar. Yo quiero que aparezcan metros, las alturas de las tocas que las quiero en metros. Puedo yo seleccionar cualquier otro, otro, acá, bueno, tengo la opción de ponerle pies, pero lo dejo en metros. La longitud de mis enlaces, la distancia de mis enlaces, perdón. Este, quiero que estén en kilómetros. Los, los puntos que yo voy a trabajar, los, con los puntos que yo voy a trabajar en mis, en mis enlaces, los puntos, las coordenadas, las quiero yo en latitud y longitud. Y este es el formato. El formato que va a tener. El formato decimal. Que se va a mostrar en, este, en, en, dentro del programa. A mí me parece más práctico, yo lo trabajo de esa manera. Pueden ustedes optar por cualquier otra opción que aparezca también acá. No hay ningún problema. Como les sea más fácil. Para mí es más sencillo trabajarlo con, con este, con grados en decimal. Entonces, así lo trabajamos. Y acá el MAC address de, este, de los equipos o del equipamiento que puedas estar trabajando. Las regiones. Esto es importante. O sea, ¿cómo van a ser las regiones que yo voy a emplear para cada una de las bandas? Para cada una de las bandas que, este, que yo voy a tener disponible en, este, perdón, en, en, en In Planner. O sea, ¿cuál va a ser la disposición? La disposición del, de, de, de la regulación de los países. De acuerdo a cómo yo quiero que, este, aparezcan en mi programa para un fácil uso. Por ejemplo, acá tengo 5.8, que es la banda que más empleo yo para los proyectos. Yo hago clic en este, en este campo. Hago clic en este campo y me sale una nueva ventana. Que voy a ver si se está compartiendo. No sé si se está compartiendo. Creo que sí se está compartiendo. Hasta hay una nueva ventana. En donde aparecen una serie de países. Con, obviamente, sus respectivas, cada uno de estos países tiene su respectiva regulación. Si yo quiero rápidamente que me aparezca el país donde me encuentro, que es Perú. Selecciono Perú. Y lo que hago es, aquí aparecen en orden alfabético. Yo selecciono Perú, busco en la lista Perú. Y con las flechas que se van a habilitar de arriba a abajo, lo que voy a hacer es subirlo de posición hasta ponerlo en el topo, en la parte superior, para que fácilmente yo lo pueda ubicar cuando haga mi diseño de proyectos. Igual lo voy a hacer con las distintas bandas que se muestran. Por ejemplo, acá en la banda de 5.3 me aparece Others. Bueno, 5.3 aparece Others. No hay mayor cambio que hacer. No hay mayor modificación que pueda hacer. Por ejemplo, acá en la banda de 900, por ejemplo, me aparecen estos países, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, México, Nueva Zelanda, Others, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. Si yo quiero que aparezca, por ejemplo, Others, en la parte superior selecciono Others y con la flecha que se habilita en la parte derecha, subo Others hasta la parte superior del listado. Le doy OK y queda de esa manera. O sea, esta sección lo único que hace es modificar la ubicación de los países que quiero que aparezcan en el diseño de enlace que voy a hacer. ¿Qué tienen que ver los países? Las regulaciones de acuerdo a cómo, digamos, están permitidos el trabajo de manera, digamos, de las normas inalámbricas en estos lugares. Por ejemplo, la potencia de transmisión en Perú es distinta a la potencia de transmisión en Brasil o el PIRE en Perú es distinto al PIRE en Colombia o el PIRE en Argentina o al PIRE en Estados Unidos o al PIRE en, no sé, Australia. Es distinto. Entonces, o también el PIRE que la herramienta me arroja cuando trabajo con el parámetro Others. Entonces es muy importante también tener en cuenta ese detalle. Si yo, por ejemplo, voy a seleccionar Others, yo lo que voy a hacer es que mi enlace tenga una máxima potencia de transmisión para el cálculo que hoy yo voy a realizar. Si yo quiero que esa máxima potencia de transmisión se vea reflejado en mis enlaces, cuando yo haga la configuración de mis equipos, yo tengo que seleccionar también Others, porque podría seleccionar también, de acuerdo a la regulación que yo seleccione ahí, o la banda que yo tenga en mis equipos, o yo seleccione mis equipos, me va a salir una regulación o una lista de países muy parecida a la que yo tenga en el Planner. Puedo seleccionar Perú, puedo seleccionar otro lugar, pero si yo quiero que mis equipos trabajen en máxima potencia, también selecciono Others. ¿Qué es bueno trabajar en máxima potencia? Depende. Si estoy solo en el campo y voy a hacer un enlace muy largo y quiero tener máximas prestaciones, selecciono Others. Pero si estoy yo al lado, y ese es un error que cometen muchos integradores, yo tengo una torre con 8 enlaces, 9 enlaces, 15 enlaces, no voy a seleccionar Others si no tengo yo la suficiente distancia entre equipo y equipo, es decir, separación vertical. Si mis equipos están muy cerca entre ellos, entonces es lógico que yo voy a, seleccionando Others, voy a generar una serie de interferencias, voy a crear complicaciones a los equipos que estén funcionando en la torre y que se encuentren al enlace que estoy configurando. Es muy importante tener eso en cuenta. Muchos clientes me dicen, oye, pero tú me vendiste un Force 200, pero la distancia es corta, 3 kilómetros y me está dando 60 megas, 50 megas. O otro cliente me dice, no, sabes que ya lo instalé, está perfecto, le puse 40 megas de ancho del canal, pero estoy teniendo cortes y caídas. Claro, estás teniendo interferencias, estás teniendo interferencias y las interferencias hacen que el ancho de banda caiga o de pronto el enlace se vuelve inestable. Entonces, no estás respetando adecuadamente quizás la separación vertical en la torre o estás poniendo demasiada potencia a tus equipos o están en tus equipos recibiendo demasiada potencia de los equipos aledaños. Entonces, es importante tener en cuenta ese detalle cuando yo haga mi instalación. Yo creo que para no extendernos en la configuración, este tema de conceptos de instalación lo vamos a hacer en otro webinar, pero ahora, digamos, toco de manera tangencial ese tema para luego lo vamos a ampliar en otro. Quizás cuando hagamos el punto a punto en el siguiente webinar voy a dar otros alcances adicionales, pero sí, yo creo que voy a reservar un webinar especial para hablar sobre conceptos, criterios y detalles a tomar en cuenta cuando yo hago la instalación. ¿Sí? Vamos, no nos vamos a extender mucho en ese tema porque lo que nos ha reunido el día de hoy es justamente saber cómo se configura Lean Planner y vamos a continuar con ello. ¿Sí? En esta otra sección lo que vamos a ver es también lo mismo. ¿Cómo voy a yo setear? ¿Cómo voy a colocar la regulación de acuerdo a las bandas por país? ¿Cómo yo quiero seleccionar rápidamente un determinado país cuando yo selecciono una banda? ¿Sí? Una banda para mi proyecto. ¿Sí? Entonces es similar a lo anterior. Esto altera mi, digamos, mi diseño de proyectos no me altera. Simplemente voy a tener que, si no selecciono el país que yo quiero aquí, voy a tener que buscar lo del listado al momento de hacer mi diseño. Nada más, esto es una, digamos, como una facilidad para el momento de tener que seleccionar un país en el momento de realizar mi diseño. ¿Configuración de red? Bueno, si estoy detrás de un proxy o detrás de un servidor que me da salida a internet, entonces aquí tengo que colocar los parámetros, tanto el host del proxy como el puerto, si es que de pronto. Y luego, bueno, ahí tengo la opción de hacer un test para ver si tengo salida o no tengo salida a internet. ¿Por qué tengo que salir a internet? Señores, esta es una herramienta de diseño que hace uso de mapas que se encuentran en un servidor que contienen el perfil geográfico del lugar donde yo voy a hacer mi diseño de enlaces. Si yo de pronto yo hago mi diseño de enlaces de un punto y otro punto que están, por ejemplo, en la ciudad de Tingo María. Cuando coloque en Lean Planner las coordenadas de esos puntos, Lean Planner inmediatamente lo que hace es consultar a servidores, a servidores de cambio, con el perfil geográfico de, digamos, del lugar donde yo estoy colocando los puntos. Esos mapas, esos perfiles geográficos, están basados en, están obtenidos mediante herramientas de cálculo satelital. Entonces, es ahí, por eso la confiabilidad de trabajar con Lean Planner, porque no son fotografías como aparecen en Google Earth, sino que son, este, digamos, datos, sí, basados en, este, en herramientas satelitales. Entonces, es ahí la confiabilidad de Lean Planner. Yo, en lo particular, prefiero, este, creerle a Lean Planner que creerle a Google Earth, porque Google Earth son fotografías que de pronto, sobre todo cuando trabajo en una ciudad, las fotografías, al cabo de un tiempo, pueden verse alteradas. O sea, si yo, en un enlace, creía hace unos meses que tenía línea de vista, si estoy en una ciudad, de pronto yo, este, hago mi diseño de enlace en Google Earth, pensando que si tengo línea de vista, voy a hacer mi instalación, y veo que no tengo línea de vista porque ya me clavaron un, este, un, un edificio en medio, o al lado, y ya me corta la línea de vista. Entonces, eso, por ejemplo, en Google Earth no se aprecia, pero en el campo sí lo voy a ver. Eso, por ejemplo, es este, es lo que hace que, en lo particular, yo lo tenga como referencia a Google Earth, lo tenga como referencia, pero no sea, pues, la herramienta de diseño que yo empleo. Yo creo Lean Planner justamente por, por ese detalle, por la confiabilidad. Entonces, en el campo sí me pueda servir Google Earth, ¿por qué? Porque Google Earth a lo mejor me da, este, al momento de yo elegir un punto de repetición en el campo, no tengo línea de vista, quiero elegir un punto de repetición, entonces me permite a lo mejor, este, tener una noción de la zona, y elegir un, un cerro, una loma, o, digamos, una, una, este, una variación en el terreno, que me va a brindar altura de torre, quizás, para poder tomarlo como punto de repetición. Lean Planner, apoyado en Google Earth, funciona, funciona a dos ahí de manera, de manera espléndida. Y ahí, bueno, yo hago uso de Google Earth, y me ha sacado de muchos problemas, y me ha ayudado mucho en muchos proyectos. Entonces, ya más o menos les estoy dando un alcance de lo que va a ser el siguiente webinar, cómo es que yo voy a ampliar Google Earth, para hacer, este, para poder obtener cálculos de enlaces, punto a punto, en lugares donde, digamos, este, yo necesite de, puntos de repetición. Pad Profile, este es un caso, este es un paso importante. Yo, al momento de, de este, de, de, digamos, aquí, la, en la sección de email, coloqué un correo electrónico, pero, acá en Pad Profile, yo tengo que colocar un token. Yo necesito un nuevo token acá, para poder validar, para poder validar, que el programa va a, va a trabajar en tiempo real, lo, el diseño de los enlaces. Si no coloco el token, si no, configuro esta sección, lo que va a hacer Lean Planner es enviarme el diseño de los enlaces a mi correo electrónico, pero no lo voy a poder visualizar. Tengo que ir al correo electrónico, hacerle doble click al link, descargar la, este, el, el cálculo, y así, sin abrirlo en Lean Planner. Es muy tedioso, es muy tedioso todos estos pasos. Entonces, no es como si yo colocase, o pudiese obtener el token, y entonces, este, hacer mi diseño en tiempo real, de manera muy rápida. Entonces, yo lo, lo que voy a hacer es, acá, hacerle un click acá, obtener un nuevo token, se va a abrir una página, se va a abrir una página, y yo voy a colocar ahí, este, voy a obtener cuál es el nuevo token, digamos, cadena de caracteres que tengo que colocar aquí, en esa sección. Coloco esa cadena de caracteres, valido, valido acá la sección, paso el test, y automáticamente me debe salir esto, ¿no? Que el usuario y la contraseña del token son correctos. Con esto, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a tener acceso a los servidores de Cambium en tiempo real, para, para yo, este, hacer mis, mis diseños de enlaces, este, sin necesidad de estar recibiendo ese, ese, esos cálculos, esos diseños a mi correo, directamente, esos cálculos, esos diseños, los voy a ver en tiempo real, aquí, en Link Planner. Entonces, para eso me sirve esta sección de, el Pad Profile. Tienen preguntas, no duden en, consultármelas, tienen el chat para poder alcanzármelas. El reporte, el tipo de letra que va a salir, el texto, o sea, yo acá tengo, bueno, puedo seleccionar diferentes tipos de letra. Yo, bueno, trabajo en esto, no lo he alterado, lo tengo en Arial. Y el tipo de páginas que voy a tener en mi reporte, ¿no? Los gráficos acá, ah, esto es importante para, bueno, para, para seleccionar cómo es que se va a apreciar, no solamente en Link Planner, sino cuando yo exporte hacia Google Earth, cuando yo exporte hacia Google Earth, cómo se va a apreciar el enlace punto a punto, cómo se va a apreciar el fresnel de un determinado color, cómo se van a apreciar los access points, los hotspots, cómo se va a apreciar los, los, este, los enlaces de punto a multipunto con un color. Entonces, aquí yo hago esta sección, o sea, esa selección la hago en este campo. Y eso no se entienda mucho, cuando ustedes exporten sus diseños a Google Earth, lo van a poder ver. Acá incluso en Link Planner se ven los colores. Y cuando hago mi diseño en punto multipunto, esta sección quizás pueda darme una, este, una mejor visión del proyecto, sobre todo si este es muy grande. Porque entonces yo los, las, digamos, las áreas de cada sector en punto multipunto las puedo colocar de un determinado color. y de esa manera, este, diferenciar un sector de otro sector y así notar rápidamente un sustructor a qué sector le pertenece. Si pertenece un sector uno, el sector dos, por el color, por el color que va a tener cada sector de access point. ¿Sí? Entonces, lo vamos a recordar, vamos a recordar esta sección para cuando hagamos, este, proyectos en punto multipunto, digamos, de gran escala. Para proyectos en punto punto, esto no es tan, este, no, no es, este, tan importante como para cuando hagamos los proyectos en punto multipunto. ¿Sí? Entonces, rápidamente ya estamos terminando de hacer la configuración y acá la lista de materiales. La lista de materiales que yo voy a tener, ¿Sí? Que voy a, yo, este, voy a tener de acuerdo a la reglamentación del país o de pronto como yo quiera que, este, me aparezca a mí, para mi, este, mi solicitud que voy a hacerle al distribuidor. Si, por ejemplo, quiero que los conectores, los conectores, de poder, sean, por ejemplo, de, de, digamos, los conectores australianos, selecciono Australia, desmarco, este, por ejemplo, acá, Estados, este, este, Estados Unidos, o puedo seleccionar Brasil. Y, entonces, mis conectores van a ser de acuerdo al tipo que se emplea en Brasil. Si deseo, por ejemplo, que los conectores sean, de, no sé, conectores argentinos, selecciono aquí, y van a ser, en la lista de materiales, los conectores van a ser de tipo del que se emplea en Argentina. Yo los tengo acá. No hay, este, no hay mayor, este, observación ahí, pero esto, esto influye en el listado final de materiales, cuando yo, este, termine de realizar mi diseño. Cuando termine de realizar mi diseño, hay una sección de, lista de materiales, en esa sección aparece el equipamiento, y, obviamente, aparece también el tipo de cable, del conector, del cable de poder. El tipo de conector, que me va a arrojar, el listado de materiales, va a ser de acuerdo a lo que yo haya seleccionado, en esta sección. Terminado esto, le doy ok. Y listo. Vamos a cambiar la pantalla para que ustedes puedan verlo. Con esto ya, Lean Planner queda configurado, señores. Y luego, lo que yo voy a hacer a continuación es, vamos a hacer un pequeño enlace, ¿sí? Vamos a terminar esta, este webinar con un enlace. Vamos a, vamos a, este, vamos a hacer un nuevo proyecto. Nuevo proyecto, como podrán apreciar, me aparecen dos campos. Mapa fuera de línea, y mapa online. Si de pronto no tengo las coordenadas, yo puedo irme a mapa online, y acá en mapa online, vamos a, este, vamos a hacer un enlace pequeño. Yo no, de pronto me dicen, oye, tengo un enlace, no sé, que quiero que, que, que realices. Supongamos que yo tengo las ubicaciones, supongamos que yo tenga las ubicaciones, vamos entonces a hacer un enlace. Vamos a hacer un enlace de ejemplo, para que, para que ustedes vean cómo es que se emplea el Lean Planner. Supongamos que aquí, tengo una primera coordenada, y la voy a, hago clic aquí en, en la sección de la torre, en este ícono, New Site. Selecciono aquí, hago un clic, y me aparece esta ventana, donde yo voy a colocar el nombre, el nombre del primer punto. Vamos a ponerle punto uno. Esta altura que yo veo aquí, es la altura de la torre, que yo voy a tener en punto uno. Voy a colocarle una altura de torre, me parece por defecto diez metros, voy a ponerle, por ejemplo, unos treinta metros. Y estas son las coordenadas, latitud y longitud, para ese punto uno. Recuerden que en sección de, este, de, de los parámetros de configuración, yo dije, bueno, a mí me gusta trabajar en decimal, aquí, aquí se ve reflejado, los, las coordenadas aparecen en decimal. Entonces, lo dejo tal cual. Punto uno. Ya está el punto uno. Vamos a hacer otro punto, vamos a seleccionar otro punto, un poco más cerca. Aquí, punto dos. Punto dos. Ya estoy, vamos a ponerlo también, bueno, vamos a ponerle una altura de torre, de veintisiete metros. Y acá están las, las coordenadas, latitud y longitud. Ok. Punto dos. Estamos haciendo nuestro primer enlace, estamos diseñando los puntos. Supongamos que esos puntos, el cliente me los ha dado, y sabes qué, está a mi lado, oye, sabes qué, desde este lugar, hacia este lugar, quiero hacer mi enlace. Quiero que me hagas un diseño. Aquí tengo la sección de nuevo enlace, punto a punto. Hago clic aquí, clic en este ícono, selecciono el primer punto, clic en el primer punto, y como pueden apreciar, rápidamente se, 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 puede, trazar el enlace, al punto dos. Hago clic en el segundo punto. Y ya se formó mi enlace. Miren, aquí yo tengo, en, en, en la sección de, bueno, no he grabado todavía este diseño, tengo la sección de, mis sitios de red, tengo el punto uno, y el punto dos que he agregado. No tengo suscriptores, pero sí tengo, el enlace punto a punto, PTP links. El enlace que yo he creado, en este momento, se va a ver reflejado, en esta sección. Hacemos clic en esa sección, y automáticamente se va a seleccionar, mi enlace. Me está cargando en este momento, aquí está. Bien. Por defecto me aparece la banda de 5.8, ya lo tenía seleccionado así, en la configuración, el producto, siempre aparece el PTP 670, que es el producto más robusto, del portafolio de cambio. Regulación, recuerden, yo había puesto en regulación, en la banda de 5.8, Perú, que me aparezca primero. Si no de pronto, quiero trabajar con Perú, quiero trabajar con Odders, hago clic en el combo, que aparece acá, selecciono Odders. Entonces, cambio los parámetros, de regulación, para las potencias de transmisión, y las limitaciones. Pero vamos a dejarlo en Perú. Vamos a dejarlo en Perú. Vamos a cambiar equipamiento, vamos a cambiarlo, por ejemplo, a un equipo de EPP. Por ejemplo, el force, por la distancia, vamos a poner el force, el force 130, por decir. Entonces, tengo la banda, la banda, la banda de regulación, el equipamiento, EPP, force 130. Acá tengo el producto, tengo el producto remoto. Si he elegido el producto force 130, el producto remoto, me parece, como podrán apreciar, varios modelos. ¿Por qué? Porque el force 130, yo lo puedo enlazar, con, ya sea, un EPP 1000, un force 2000, si es que este equipo, va a trabajar como, 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 como este, como enlace, punto a punto, que se puede hacer, el mismo force 130, por efecto, el force 180, 190, 200. O sea, me parece, el equipo force 130, versus, los equipos, con los cuales, él es compatible, para un enlace, punto a punto. Lo voy a dejar con, el force 130. La regulación, como les comenté, Perú, y acá el modo del equipamiento. El PTP, si lo selecciono, como PTP, voy a tener, la opción de poder, regular, o sea, es la versión más avanzada, de enlaces, punto a punto, para un equipo EPP, porque me, por ejemplo, me parecen las secciones, que aparecen abajo. Por ejemplo, el uplink, y el downlink, o sea, yo puedo jugar, con la subida y la bajada, el ancho de banda, la subida y la bajada, del enlace, lo puedo poner en 50 a 50, o sea, que sea un enlace simétrico, 75 a 25, o 30 a 70. Cuando selecciono, por ejemplo, 75 a 25, 75 a la bajada, down, D, L, downlink, 75 a la bajada, 25 a la subida. Eso lo voy a hacer yo, cuando, del master, hacia el esclavo, bajada, ¿sí? Lo voy a hacer cuando tenga que al esclavo darle internet, cuando tenga que dotar de internet del esclavo, o sea, yo le tengo que dar más internet, o sea, mayor ancho de banda para la bajada, downlink. La subida, menor, menor, este, menor espacio de ancho de banda. El diseño que yo hago acá, lo tengo que también hacer en el equipo, en la configuración, tengo que también seleccionar este, este, digamos, este, esta relación, para que, eh, lo que yo arroje, en ancho de banda, de mi enlace, aquí en el, en el diseño del inplaner, también lo tenga yo, en este, en el, este, eh, en la configuración del equipo. O sea, lo que me va a arrojar mi equipo, una vez instalado, tiene que ir a la par, con lo que yo, coloque aquí en el inplaner. Y 30, 70, ¿cuándo lo voy a emplear? Cuando yo, por ejemplo, trabajé un proyecto de videovigilancia. O sea, la bajada no va a ser tanto, la cámara está en el suscriptor, la cámara es la que va a emitir, mayor ancho de banda, va a necesitar más ancho de banda, porque va a emitir imágenes, video. Entonces, el ancho de banda, el mayor espacio del ancho de banda, lo voy a necesitar en la subida. Entonces, tiene que ser 70 para la subida, 30 para la bajada. ¿Sí? En este caso, lo voy a dejar en 75, 25. Muy bien. El periodo del frame, lo dejo en 5 milisegundos, el espacio, la máxima modulación, yo quiero que trabaje el equipo, el mayor ancho de banda, lo dejo en 64, QAM. La mínima, bueno, acá tengo la máxima modulación. El intervalo de guarda, lo dejo en corto, para no emplear mucho ancho de banda. El máster, ¿por qué es importante el máster? Acá me dice, máster, ¿dónde voy a colocar el máster? Punto 1, punto 2. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo tenga muchas torres en mi, en mi, tengo muchos equipos en mi torre, sería importante para que no se interfieran entre ellos, es un parámetro tomar en cuenta para evitar la interferencia, que los equipos máster estén ubicados todos juntos. A la semana, bueno, sí, estamos 5, hacia el 22, 21, 22 de, de mes pasado, un, un integrador me dijo, oye, estoy teniendo problemas, se están cortando desde que puse un equipo en mi torre. Me mandó fotografías del, del, de cómo estaban, yo pensé que estaban interfiriéndose entre ellos, y si estaban espaciados, 3 metros, 4 metros, un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo, un poquito más, en algunos de los equipos. No iba por ahí, entonces, me pasó, este, el planeamiento de frecuencias, que ya de eso vamos a hablar en la siguiente, en un siguiente webinar. Me pasó un planeamiento de frecuencias para ver cómo estaban los equipos configurados, en cuánta frecuencia estaban corriendo, o sea, no se estaban interfiriendo, o sea, no, 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 los equipos cercanos no tenían frecuencias, este, las mismas frecuencias, o sea, no se estaban interfiriendo por frecuencia. La patencia de transmisión también, en instancias cortas, no tenía, no las tenía configuradas de esa manera. ¿Cuál era el problema? El problema era que todos los equipos en la torre, estaban configurados como máster, con excepción del último, que lo había puesto como esclavo, sí, lo había puesto como esclavo, o sea, todos eran máster, pero el último es clavo. Entonces, eso interfería en las comunicaciones. ¿Por qué? Porque mientras un máster está enviando configuración, está, perdón, está enviando tráfico, todos los másteres están enviando tráfico, ubicados en la torre, hay un esclavo que está recibiendo comunicación de un máster, que se encuentra en el punto remoto. Entonces, todos envían, uno recibe, entonces, los campos que se generan en los enlaces, los campos magnéticos que se generan en los enlaces, los lóbulos, los lóbulos, van a, este, van a ser opuestos, y por lo tanto, es muy probable que, este, se puedan suscitar cortes y caídas, porque los lóbulos se van a oponer, y como que le estaba pasando a este integrador. Entonces, él cambió, alteró la configuración, y solucionó el problema. No, o sea, cambió un equipo de un lado, bueno, en este caso, lo que hizo fue cambiar la configuración, el esclavo le cambió la configuración, era un equipo de PMP, el esclavo, el máster que estaba de remoto, lo puso de esclavo, solucionó el problema. Entonces, es importante ese detalle, son algunos conceptos de, de configuración, que, que ya nos estaremos tratando en detalle, en los próximos webinars. Este es mi, mi enlace, como podrán apreciar, yo veo acá unas secciones verdes, pero, en lo particular, estas secciones verdes, las vamos a dejar para, para cuando hagamos el diseño de punto a punto, pero acá yo veo, lo más importante, para este breve, enlace, que estoy haciendo, es que tengo línea de vista, mi fresnel, que vendría a ser esta sección azul, que está en la parte superior, está, eh, libre de obstrucciones, ¿no? Libre de obstrucciones. De pronto, yo le puedo agregar a obstrucciones, este enlace, lo puedo hacer, no lo voy a hacer ahora, acá tengo mi, equipo force 130, le puse altura de 30 metros, recuerden ustedes, 27 metros, estoy, con línea de vista, acá tengo la posibilidad, de agregarle interferencias, a mi enlace, cosa que no voy a hacer ahora, ahora que es un ejemplo, como se puede hacer, de esto, lo vamos a tratar, con más detalle, en un siguiente webinar, esto es un, ejemplo breve, de cómo se hacen los enlaces, acá tengo el throughput, bueno, el, el throughput agregado, que estoy alcanzando, con mi equipo, eh, force 130, y acá veo, la sección muy importante, muy importante, los detalles del enlace, y esto lo vamos a tratar también, en una próxima, en una próxima, una próxima reunión, que nos, que vamos a tener, con ustedes, porque estos, los parámetros, son importantísimos, son muy importantes, al momento de, de este, de, analizar un enlace, punto a punto, sobre todo, sobre todo, cuando yo quiero, solucionar problemas, de mis enlaces, de pronto, yo veo estos parámetros, aquí, y ok, ya perfecto, ya sé más o menos, si mi enlace, está teniendo problemas, o no está teniendo problemas, si es problema, de alineamiento, o no, si he alineado bien, o no he alineado bien, viendo los parámetros, aquí, lo voy a saber, si de pronto, mi equipo, perdón, si de pronto, mi equipo, está teniendo, este, suficiente potencia, para poder, transmitir, en ambientes, con interferencia, también lo voy a ver acá, entonces, esto es una sección, muy muy importante, yo diría que es, este, el, digamos, el, es, es la sección, que me va a permitir, este, que mis enlaces, puedan ser o no, satisfactorios, o también me va, esta sección, me va a permitir a mí, solucionar una serie, de problemas, que yo pueda estar teniendo, con mis enlaces, si, lo vamos a ver con detalle, en, en el siguiente webinar, y ahora, lo que les quería mostrar, es la lista de materiales, aquí tengo la sección, de lista de materiales, hecho un enlace simple, me aparecen dos, dos modelos, para mi enlace, el, FMP, Force 130, propiamente dicho, si, el cual incluye, acá indica, el kit incluye, el radio, propiamente dicho, la antena, que es integrada, es un equipo, con antena integrada, eh, su, dice acá, el power supply, o sea, la fuente de poder, el equipo viene, con su fuente de poder, y, viene con, este, eh, cable de poder, línea core, y, acá me dice, el bracket de montaje, yo conozco este equipo, este viene con una, este, dos, este, dos, este, dos cintillos, para poderlos sujetar, al mastín, no, al post del mastín, y, el listado, me incluye también, este equipo, este, 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 es el 600 SS, que vendría a ser el supresor, es la recomendación, del software, el software me dice, toma este equipo, porque, este te va a permitir a ti, manejar el tema de las, de los sobrevoltajes, yo podría estar, en este caso, yo estoy, en una sección, de acuerdo al, al proyecto, estoy en una zona costera, usted me va a decir, en esta zona costera, donde, donde, donde que yo puedo tener, sobrevoltajes, bueno, los sobrevoltajes, van a ser, para protección del equipo, o sea, los accesorios de sobrevoltaje, van a ser de protección, a lo mejor yo puedo tener, un cortocircuito, este, en las inmediaciones, o, digamos, en el charter, donde está instalado el equipo, o en el, en el data center, y, al evitar que se dañe mi equipo, yo puedo colocar estos supresores, evita que, sobrevoltaje, llegue al equipo, a través del cable Ether, o a lo mejor, yo podría estar, teniendo la instalación, en un lugar, con mucho viento, entonces, el viento, genera que, estática, y esa estática, podría ingresar al equipo, y dañar, la electrónica del equipo, entonces, se sugiere, por eso se recomienda, que, este, se pueda emplear, estos equipos, y sobre todo, si la instalación, estuviese en la selva, en un lugar con lluvia, con caída de rayos, es lógico, que tenemos que utilizar, el supresor, porque eso va a evitar, que, cuando caiga un rayo, en las inmediaciones, donde tengo instalado, el equipo, la estática, que se genera, en el ambiente, pueda llegar al equipo, y dañarlo, a través de este supresor, se hace la descarga, hacia un pozo tierra, de esa estática, y evito, que el equipo, se pueda dañar, se hace la sugerencia, el software, me hace la sugerencia, yo tengo que trasladársela, a mi cliente, para que, para que ya, tome una determinación, de pronto, si ustedes, solamente le cotizan al equipo, por bajar de costos, entonces, el cliente puede decirle, pero ustedes nunca me recomendó, que use un supresor, y entonces, vamos a meternos, en un problema, entonces, he aquí, la recomendación, del programa, y yo, les comento, que ustedes hagan, esa recomendación, a sus clientes, otra opción, que yo, tengo que ver, acá rápidamente, en Deep Planner, es la opción, de exportar, exportar, mi enlace, hacia Google Earth, yo tengo acá, el pequeño mundo, en la parte superior, como icono, de acceso rápido, tengo la opción, de Google Earth, si hago clic, en este icono, entonces, inmediatamente, se va a abrir, una ventana, con el programa, de Google Earth, para que, entonces, yo pueda, visualizar en Google Earth, a mi enlace, vamos a hacerlo, vamos a ver, en este momento, cómo es que, este, cómo se aprecia, nuestro, enlace, si, lo están visualizando, ahí está mi enlace, en Google Earth, si, era una zona, costera, o costeña, perdón, eh, si, ahí está, ahí está mi enlace, no sé, en dónde estará, esto, creo que es al sur, me parece que es al sur, pero bueno, para que, yo puedo exportar, mi enlace, al Lean Planner, simple, para poder ver, la ubicación, puedo, digamos, tomar mis precauciones, del, del tema de la instalación, es una zona montañosa, no lo es, es una zona con árboles, no lo es, eh, cerca hay una carretera, voy a poder visualizar, cómo voy a llegar al punto, a los puntos, este, de qué manera me voy a poder trasladar, para esas, para esas cosas me puede servir Lean Planner, obviamente, para nosotros los integradores, para los que son integradores, este, es de utilidad, para alineamiento, también sirve, porque, yo aquí, si bien, es cierto Lean Planner, me puede arrojar, los parámetros de alineamiento acá, viendo el Google Earth también, no, o sea, mi enlace, hacia dónde tiene que apuntar, mira, hay un cerro que está detrás del punto uno, a ese cerro tengo que, tengo que apuntar mi enlace, cuando esté en la torre, entonces, sube el torrero, apúntale a ese cerro que está allá detrás del punto, apúntale, al apuntarle al cerro, obviamente le está apuntando a, a mi equipo que, que está, este, instalado, este, de manera remota, ¿no? Entonces, para esos, para esos, este, detalles también me puede servir el tema del, del tema del, este, de trasladar mi equipo, hacia Google Earth, vamos a, vamos a cambiar, ya está, y, este, ¿qué otra sección más me gustaría mostrarles el tema de los reportes? Para que ustedes puedan, este, para que ustedes puedan trasladar, el diseño del proyecto, a un archivo que pueda mostrarle a su cliente, hay dos tipos de reportes, el reporte de instalación, y el reporte, el reporte, el de la propuesta, ¿no? De la propuesta de, del, del diseño. Vamos a abrir este primero, para que vean lo que, para que vean lo que, me, me, contiene este reporte, vamos a cambiar de pantalla, para que ustedes puedan verlo. este primer, este reporte, bueno, me aparece el proyecto sin título, porque obviamente, no he grabado el proyecto, tendría que haberlo grabado, en mi planer, para que aparezca el nombre, del proyecto. Vamos a grabarlo en este momento, para que ustedes vean, salvamos, vamos a ponerle un nombre, vamos a ver, mi primer enlace. Vamos a ponerle ese nombre, y ahora, cuando yo obtenga, mi reporte, me va a salir, Project, mi primer enlace, ¿sí? Mi primer enlace. Acá están, los, la, la fecha, mis datos, que yo llené, en la sección de, de la configuración, mi información personal, miren, acá están mis datos, ese es el enlace, bueno, acá hay información, que yo podría haber grabado, acá, en este, en mi primer enlace, información personal, por ejemplo, aquí, mi primer enlace, cuando yo, clic en la sección, de mi primer enlace, me sale esta información, ¿no? información general, los datos de acá, de mi enlace, las direcciones, estos detalles, de referencia, podrían haber aparecido acá, si yo lo llenaba, esos campos, mi, mi, mi reporte, también va a tener, esos detalles, entonces, ya, ya sabemos, cómo es que se pueden, convertir esos campos, aquí, aquí, una sección, ¿qué más visualizamos? Bueno, el enlace propiamente dicho, acá está el perfil geográfico, los equipos que estoy empleando, las alturas de torres, las distancias, se puede apreciar eso, el throughput que voy a alcanzar, en el punto uno, en el punto dos, ¿no? Este, bueno, los parámetros de la regulación, bueno, Perú, este, es una modulación adaptativa, casi lo habíamos dejado, ¿qué más? ¿qué más aparece? y bueno, los detalles de la configuración, ¿no? Acá aparece, los factores climatológicos, y el equipamiento, eso es lo que aparece con, este, con la sección de, de reporte, y, si de pronto, yo quiero que me aparezca, el reporte de instalación, yo hago clic en mi enlace, vuelvo nuevamente al enlace, yo había puesto aquí, hago clic en mi enlace, y se habilita la opción, del reporte de instalación, y voy a hacer clic, en reporte de instalación, para que ustedes vean, lo que, se obtiene, cambio de pantalla, y este es reporte de instalación, hay más información, acá está el sumario, la distancia, el modelo, los equipos, las pérdidas de espacio libre, la frecuencia, el ancho de canal, y acá hay un detalle importante, la ganancia de las antenas, que estoy empleando, y acá aparece, acá aparece, el tilt, y la orientación, el tilt, y la orientación, estos dos detalles, me van a permitir a mí, hacer el alineamiento, realizar el alineamiento, cuando yo lleve los equipos, al campo, el tilt, y la desviación, horizontal, vertical, vertical, el tilt, horizontal, la desviación, entonces, con estos datos, yo le entrego al torero, sabes, que de pronto tiene una, o sea, el tilt, de pronto yo puedo tener, este, en el caso del force 130, no lo tengo, pero si yo de pronto tengo, un equipo tal, como el force 200, o el FMP 2000, o el equipamiento superior, ya es el, el PTP 450i, estos vienen con, digamos, los grados dibujados, en el kit de montaje, entonces, si yo veo menos uno, entonces ya sé, cuánto de desviación, tengo que darle, cuánto de, cuánto de inclinación, tengo que darle, porque ahí aparecen, las pequeñas líneas, con, este, los grados de desviación, entonces, voy en un equipo, le doy menos uno, en el otro equipo, acá aparece, más uno, entonces ya con eso, rápidamente, le doy vuelto a reloj, y sale, a uno darle menos uno, al otro darle más uno, y con eso ya estoy, obteniendo, el tilt, de alineamiento, y la desviación, me aparece acá, me aparece en grados, puedo hacerme uso, de una brújula, y con eso, obtengo el, el tema de la desviación, y rápidamente voy a ver, hacia dónde voy a apuntar, con mis equipos, para poder, este, alinearlo, con su paro, o sea, esos detalles, también aparecen aquí, en el Planner, en el reporte, que se hace, ¿no? Esos otros parámetros, también, de los dispositivos, el primer país, los grados, en fin, estos reportes, les sirve aquí, al instalador, el anterior reporte, ¿a quién sirve? Al cliente, entonces, hay dos tipos de reporte, el truco también, y acá, los parámetros, ¿no? de, este, los parámetros, de, de, cuál va a ser, el desempeño, del enlace, esto lo vamos a ver, en detalle, cuando veamos, el enlace, punto a punto, ahora estamos haciendo, solamente un ejemplo, y un breve repaso, de las funcionalidades, del Planner, ¿sí? Entonces, no sé si hasta acá, tienen alguna pregunta, algo que, de pronto, necesitan que les aclare, si, no hay mayores preguntas, entonces, les agradezco, señores, que ustedes, hayan podido, reunirse, en, en ese tiempo, para poder, visualizar, la configuración, de, el Planner, ese software gratuito, que me permite a mí, diseñar, enlaces inalámbricos, con el equipamiento, de cambio en medios, con el equipamiento, de cambio en medios, si, no tiene, a ver, acá hay una, una consulta, de Edgar, a ver Edgar, coméntame Edgar, Gracias Manuel, por tu asistencia, estamos en comunicación, no hay consultas, al parecer, en todo caso, ya tienen, mi correo electrónico, ventas4, arroba dnt, punto com, punto p, en mi celular, 992, 516, 517, y entonces, me pueden dar una llamada, me pueden escribir, a mi whatsapp, me pueden enviar, un correo, para poder, yo absorber, las preguntas, y consultas, que tenga acá, ya nuestro amigo Edgar, nos hace la consulta, para banda no licenciada, como si mide, el ancho de canal, buena pregunta, este Edgar, volvemos a limpiar nuevamente, vamos a ver, si está compartiendo, esta pantalla, si está compartiendo, la pantalla, el ancho de canal, aquí lo tenemos, por ejemplo, para el force 130, el ancho de canal, el force 130, es un equipo, basado, en el estándar, 802.11n, entonces, tengo que, que, este, opciones, para ancho de canal, 5 MHz, 10, 20 y 40, puedo seleccionar, cualquiera de esas, este, opciones de ancho de canal, para poder, yo trabajar con mi enlace, cuando seleccionare, mayor ancho de canal, cuando de pronto, no tenga interferencias, que tenga la seguridad, que no voy a servir, este, corte alguno, al seleccionar, el mayor ancho de canal posible, selecciono 40, bien, aquí hay una pregunta, de Julio, me indica, cual es el máximo, ancho de banda, que puedo transportar, por bueno, es el de acuerdo, al ancho, al ancho de canal, que yo, este, seleccione, para la configuración, de mi equipo, Julio, este, por ejemplo, el equipo, force 130, me da un truco de 150 megas, si, y las excesas son cortas, debería obtener, todo ese truco, truco de 150 megas, 150 megas, yo seleccionaba acá, subida y bajada, 75, 25, o sea, tres cuartas partes, de ese ancho de banda, va a ir, de bajada, o sea, del máster, hacia el esclavo, y la cuarta parte, de ese truco, será la subida, siempre y cuando, yo seleccione, el ancho de canal, de 40 megas, si selecciono 20, será la mitad, si, será la mitad, si selecciono 5, selecciono 10, entonces, será proporcional, a como yo vaya seleccionando, los anchos de canal, también se puede configurar, en el equipamiento, selecciono 20, será la mitad, será, selecciono 10, será la cuarta parte, de lo que yo espero, y, si selecciono 5, megas, será la octava parte, de lo que yo espero, o del truco, que, que, que tiene disponible, el equipo, si por ejemplo, yo tengo, que seleccionar, 5 megas, en un determinado enlace, cuando es que, lo voy a tener que hacer, cuando de pronto, tengo muchas interferencias, en las inmediaciones, menos ancho de canal, menos espacio de transmisión, menos truco, pero menos interferencias, por lo tanto, mi enlace, va a ser, mucho más estable, hay clientes, que dicen, oye, estoy teniendo, problemas, con mis enlaces, cuando lo que yo, configuro en 40 megahertz, tengo cortes y caídas, cuando lo configuro en 20, ya no, estás teniendo problemas, con las interferencias, o a lo mejor, es un problema, de alineamiento también, aunque eso más inclina, hacia problemas, de interferencias, o tienes equipos cercanos, que te están generando, interferencias, porque están configurados, en la misma frecuencia, de transmisión, o están trabajando, con un nivel de potencia, de transmisión, muy alto, que te están causando interferencia, o a lo mejor, tienes los equipos, a daños, muy cerca al tuyo, la recomendación, es de 3 metros, mínimo, sin más, yo les agradezco, su participación, si tienen alguna duda, me alcanzan a mi correo, mi celular, 992-516. Gracias.